sobre la facturación, es decir, hacia la parte, la base más alta que puedes tener es sobre la que te aplica el impuesto. Pero además no es solamente eso, sino que la finalidad del impuesto, como ha dicho Daniel Lacalle, al decir que no es finalista, quiere decir que lo que se obtenga de ese impuesto no se va a dedicar a reducir el coste de la energía al ciudadano español y por tanto buscar el bien común del español, sino que sencillamente es una recaudación. Entonces yo lo que me pregunto es, el señor Pedro Sánchez, además de incapaz, realmente lo que está es recaudando más sin hacer ningún esfuerzo en reducción de gasto público para que realmente puedan reducir los impuestos, porque se necesiten menos, porque estoy siendo más eficiente en el uso de los recursos que saco de la sociedad y que saco de las empresas y que saco de esa persona que se levanta a las 7 de la mañana, que es autónomo y que consigue 1.000, 1.500 euros al mes, y entonces, oye, yo también me aprieto el cinturón. No, no, el señor Sánchez lo único que dice es, usted gana más, me lo quedo yo. Pero, ¿va a hacer usted como gobierno algún esfuerzo por reducir el coste? No, 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 yo lo único que digo es que usted está ganando y solamente porque usted está ganando yo recaudo más. Eso no es ir por el bien común, no es luchar ni trabajar por el bien común de los españoles. Eso es sencillamente rapiñear lo que el ciudadano español, lo que las empresas españolas están trabajando. Por otro lado, el mix de producción que hay en España, yo creo que es bueno. Desgraciadamente va a ir a peor. ¿Por qué va a ir a peor? Porque cerramos nucleares, porque quieren derrumbar o quieren arruinar todas las, bueno, no todas, pero quieren acabar con presas, incluso con embalses. Gracias.